Salay, 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 Salay Salay, Salay, Salay Salay, Salay, Salay Salay, 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 Salay ¡Rusca, rusa, rusa, mi amor! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Para ti, para ti! ¡Para, para, para! ¡Ru-ru-ru-ru! ¡Aquí, aquí, 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 aqu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 que es solo nacido para tostar no recuerdo haría esto junto a ti una sola vida que sea feliz, que sea feliz a las montañas mi amor a todos y a todas te necesitada, que sea feliz que sea feliz, que sea feliz Bueno, pues vamos los cintos Y lo vamos Para que hay un hombre Es situación Que la persona Para que la persona Sime Sime ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 yo no sé qué pasa conmigo yo no sé qué pasa conmigo yo no sé qué pasa conmigo Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!